Estamos en el SDR Radio Console, uno de los programas de SDR más utilizados, que tiene multitud de funciones. Alguna de ellas quizás te la pases por alto si no indagas, si no te gusta investigar un poquito. Vamos a investigar un poquito, de forma muy rápida y breve, la función Matrix. La función Matrix permite escuchar con un simple pincho SDR varias frecuencias al mismo tiempo. Es como tener varios escáneres, varios receptores, encendidos en frecuencias estáticas y escuchar todo al momento. Vamos a ver cómo se hace. Primero seleccionamos el pincho aquí en SDR, después vamos a la sección de Receive, y aquí seleccionamos Matrix. Cuando pinche ahí vais a ver que yo tengo configuradas algunas frecuencias de banda aérea, que son todas estas. Vamos a ver cómo se ponen aquí. Entonces, lo que tienes que hacer para seleccionar las frecuencias, lógicamente es darle al botón Añadir. Veis que aquí hay una pantalla vacía, el receptor número 12. Tengo 11 frecuencias ahora mismo, QRV al mismo tiempo. Vamos a poner aquí la 12, sería Añadir, y veis que va a aparecer aquí. Ok, y ahora pinchamos en ella, y aquí es donde seleccionamos la frecuencia que queremos, la frecuencia que queremos añadir. Vamos a poner, por ejemplo, 120, 200. Ok, ahí está una nueva frecuencia, que ya la tengo, pero bueno, a efectos de mostrarte un ejemplo, es válido. Frecuencia. Aquí seleccionas la tarjeta de sonido por la cual quieres que suene el audio. En mi caso, esta. Modo de emisión, estamos en banda aérea, pues AM. El AGC, off, rápido, medio o lento, como tú quieras. Importante, squelch, nivel de squelch. Squelch tiene dos, FM o AM banda lateral. Seleccionamos como estamos en la banda aérea, AM. Y lo seleccionamos, veis que si le quito esto, estaría sonando todo el rato, ¿no? Entonces, más o menos por ahí, ahí estaría silenciada la frecuencia. Bueno, tenemos 12 frecuencias. Los pasos son iguales para cada frecuencia. Pinchas en una y aquí seleccionas los datos de cada frecuencia y bla, bla, bla. Lo importante, que aquí esté puesto mute. Que no esté muteado el audio, si no, te lo pierdes, ¿no? Tiene que estar mute en todas. Así estaría muteado, estaría silenciado. Si le damos ahí otra vez, estaría operativa. Tienen que estar todas las que quieras escuchar, tienen que poner mute. Mute, mute, mute. Muteamos. Aquí es donde seleccionas el formato de esto todo que ves aquí. Vamos a ver lo que ocurre. El zoom, si le damos al 5, pasaría esto. Más pequeñitos, más pequeñitos. Eso en caso de que tengas varias frecuencias, ¿no? Y si le damos al 1, pues ahí. Ahí. Y la altura, pues, ves lo que pasa. Aquí es más grande. Más grande. Aquí tengo 12 frecuencias. Si quieres más, le das aquí a Nest. Y pondrías otras 12. Eso ya depende del tipo de computadora, de ordenador que uses, lo rápido que sea, la memoria que tenga y demás. Y ahí está. Nada más. Conectar la antena. Y cualquier cosa que se mene o que suene por aquí, en teoría debería escucharse. Ok, Mackey. Saludos.